Les da miedo ir al negocio de la esquina porque justamente pueden sufrir un asalto, asaltos violentos que claro se dan en la noche pero también a plena luz del día, en plena tarde se están cometiendo estos delitos con armas de fuego, con cuchillos, la verdad el temor es generalizado acá, específicamente nosotros estamos en Maipú, en la Villa Parque San Francisco. Yo estaba conversando con los vecinos antes de salir al aire, los testimonios la verdad son bien impactantes, son bien sorprendentes. Yo estoy con Don Juan, que Don Juan vive hace 20 años acá en el sector y usted Don Juan me decía que esto es lo peor que se ha visto, lamentablemente, esta ola de asalto, como yo decía recién, ¿da miedo ir a la esquina a comprar? No, por supuesto, acá el sector está muy abandonado, no hay presencia policial, ahora en esto estuve en contacto con personal de la Municipalidad de Maipú, nos comprometimos a que se iban a hacer vigilancia más continua conforme a las camionetas de la Municipalidad, pero yo le pido a Carabineros, a Carabineros le pido que haga su rol preventivo, que salga, que no abandone este sector porque estamos, netamente estamos abandonados por ello. Oye, estos asaltos se están dando en todo momento durante el día, ¿no? En la mañana, en la tarde, a la hora que llega la gente que baja de la micro, le quitan su cartera, bueno, en el sector, en el barrio específicamente, está todo ya, la gente tiene miedo, tiene miedo de salir. Se sienten desplazados, se sienten atemorizados, yo estoy acá también con Laura, que también tuve en el sector hace 23 años, me dijiste, 27 años, 27 años, imagínense, y el domingo pasado me parece que asaltaron a tu sobrino en la esquina de la casa, si nos puedes contar un poco cómo fue esa situación. Bueno, el domingo tipo 10 de la noche, él salió a juntarse con unos amigos afuera y no pasaron ni dos minutos que él salió de la casa y se sintió un disparo. ¿Un disparo? Sí. Y ahí nosotros salimos a ver y pasó un auto rajado a toda velocidad y nos dimos la vuelta y vimos a mi sobrino que estaba con las manos en la cabeza sangrando. Nosotros pensamos que le habían disparado en la cabeza. Así que ahí lo llevamos de urgencia al setman de Maipú y había sido solamente el golpe. Y cuando ellos pegaron por segunda vez, ahí salió el disparo. Y por eso nosotros habíamos escuchado el disparo. Imagínense que cuando sintieron el disparo salieron todos de la casa rápidamente a ver lo que estaba pasando. A ver lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, ya que lamentablemente en esa parte... Desde que fue el estallido social ha sido, pero no sé. Conjuntamente, solía preguntar, Laura, ¿hace cuánto tiempo ya se viene dando esta situación tan crítica? Crítica, bueno, desde el día del estallido social, porque lo tomaron como punto de encuentro. Quemaron el Albi, quemaron el Metro Las Parcelas, quemaron el Pronto COPEC. Querían quemar la COPEC. Quemaron el Servipack de Alfrente. Y en ese momento ya todo se volvió negro, porque el Metro ilumina en ese sector. Como el Metro ya no funciona, está todo oscuro. De hecho, hubo casos de abusos sexuales a dos jóvenes, sobre todo a una niña en especial, que el hombre andaba en bicicleta y con un cuchillo la amenazó para que le hiciera sexo oral. Oye, Laura, mira, nosotros estamos acá en la Villa Parque de San Francisco, muchachos, y en esta plaza, donde estamos haciendo el móvil, acá pasa de todo, ¿no? Los vecinos me comentan que acá circula la droga, hay de todo, se ve de todo. Ya entrada la noche, ¿no? Mira, más que entrada la noche, ahora ya es todo el día. Todo el día, ya. Todo el día tú ves a los asaltantes, andan en un auto blanco, en un auto plomo, andan en una moto. ¿Se repiten los autos? Sí, igual asaltaban, pero te quitaban las cosas, ¿cierto? Pero ahora no. Te ponen el cuchillo, te pegan un par de combos, te arrastran, es muy violento. Claro, no se escatiman nada, muchachos. Laura está con el suelo, te lo escucha perfectamente. Laura, primero, gracias por la valentía de hacer esta denuncia pública. No debe ser fácil para ninguno de los vecinos que están ahí, el enfrentarse a la delincuencia, que tal tú comentas, cada día es más violenta. ¿Ustedes han podido notar las patentes de estos autos? ¿Siempre son los mismos autos los que protagonizan estos estilos de delitos violentos? Mira, sí, hay algunos autos que son sin patentes. ¿Ya? Ya, hay otros autos que las patentes están falsificadas. Ya, ya. O sea, por ahí no sirve mucho. Y otros que hemos logrado identificar, pero no... No han detectado a todos, ¿no? No han detectado, no. Ustedes están haciendo todas estas denuncias también a través de redes sociales porque me comentaban que no les queda otra. Eduardo, ¿sí? Pablo, gracias a Laura por la valentía de hablar. Es súper grave lo que está pasando porque da cuenta de un grupo de personas que están cebados en el sector. Claro. Que ya es una tras otra. Oscuro. Y en distintos mecanismos, modus operandi, si tú quieres, portonazo, asalto. Si tú estás fuera de tu casa, llegan, te golpean, salta un disparo. O sea, de verdad, un poquito descontrolar la situación ahí en Maipú. ¿Qué les dice la autoridad? ¿Ustedes han ido a Carabineros? ¿Qué les plantea la policía? ¿Ha ido al municipio? ¿Qué les plantea el municipio? Cuéntame un poco ese aspecto. Mira, Carabineros no llegan. Es así de sencillo. O sea, uno los llama y ellos, hay veces, por ejemplo, cuando hicieron los robos del ALBI con armas y todo, ellos te dicen que no se pueden meter. Y cuando son robos a mano armada, asalto, qué sé yo, no llegan. No llega nadie en realidad. No llega nadie. Las casetas de seguridad ahora no hay nadie, ¿no? No están vacías. Hace mucho tiempo las casetas de seguridad están vacías. ¿Qué pasó con ese? Uno en Avenida El Descanso con Pajarito, hay otro en Hugo Bravo con Longitudinal y otro acá cerca del sector y esas están vacías hace mucho tiempo. ¿Y con el personal de seguridad qué pasó? No, tampoco. Anda una camioneta que hace como dos semanas que no aparece. Perfecto. Pero, ya. Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Perdón, Pablo. Muchachos, yo les quiero presentar también ahora otro testimonio, ¿sí? Sí, sí. Solo una pregunta para entender. ¿Han ido a la municipalidad? ¿Han pedido ayuda en la municipalidad? ¿Te han pedido ayuda en la municipalidad? Sí, tengo. Mire, yo particularmente no, pero tengo vecinos que sí han hecho las denuncias y todo. Y ahora, mágicamente, como dicen, la magia de la televisión, ayer nos contactaron y hoy día y hoy día apareció, apareció en Demaipú seguro y se comprometieron a que nos van a ayudar en el sector. Sorpresivamente apareció la municipalidad ahora para acá. Hasta cortaron un árbol. Me alegro que hayan llegado. Sorpresivamente. Algo es algo. ¿Qué testimonio no tienes, Pablo? Sí, muchachos. Sí. Laura, muchas gracias. Mira, voy a conversar con otro vecino, con una víctima, la verdad, de todo lo que estamos hablando. ¿Tu nombre, perdón? Felipe. A Felipe lo asaltaron hace un par de días, la semana pasada. La semana pasada, tú estabas acá con una amiga en la plaza y lo apuñalaron, le pegaron y le robaron un banano. Imagínense ustedes, o sea, su vida ha corrido peligro y para robarle un banano, Felipe, si nos puedes contar un poco cómo fue esa situación. O sea, lo que pasa es que veníamos de ir a fuera de la plata con mi amiga y nosotros siempre nos detenemos en ese sector. Pues paramos ahí a tomar un poco de agua, nos sentamos ahí con nuestras bicicletas y de repente veo dos tipos acercándose hacia mí. Y bueno, uno, lógicamente me di cuenta al tiro que ellos no venían cruzando la calle, venían hacia mí y se me abalanzaron sobre mí. ¿Pero ellos bajaron de un auto? Ellos bajaron de un auto. Yo no los percaté en un principio, los vi cuando ya estaban cerca de tres metros míos y lo único que hice fue resistirme ya que andaba con mi amiga y tampoco la idea de que a ellas le hagan algo. A lo que me resistí, se tiraban, avanzaron los dos hacia mí, me tiraron al suelo, me pegaron y bueno, y me apuñalaron. Pues tengo el corte en la cara, el pecho que no se ve y el de la pierna, las vendas que se notan ahí. Llevo ya una semana en recuperación, la sutura está abierta y todo, ¿por qué? Por un banano y seis mil pesos cabrían dentro de mi banano. Bueno, y el celular que estaba junto a ellos. Felipe, pero Pate, ¿tú te diste cuenta? Percibiste, no sé, si andaban con cuchillos, con un arma, con algo. En el momento no, en el momento no, yo solo los vi de frente a mí y por eso me balancé sin contra ellos, porque no pensé que andarían con un arma. Bueno, y instinto propio, nunca me ha gustado que me quiten las cosas, lo mío es algo que me ha costado tanto esfuerzo conseguir, las cosas por las que he luchado ya que yo trabajo y me esfuerzo por ello. Todo cuesta, amigo, ¿y la bicicleta te la robaron? No, por suerte no, sí, como me... Lo único que atinaron fue recoger mi banano que estaba al lado de donde estábamos nosotros. Buscaron la bicicleta ahí, mi mochila, la mochila de mi amiga, mi amiga asustada, ahí prácticamente con crisis de pánico y yo resistiéndome lo que jamás pude. Felipe, mira, bueno, tú estás contando cuando ese día que lo asaltaron y Felipe, tú trabajas, tú eres transportista y te has visto impedido ahora en desempeñar tu trabajo producto de este asalto, ¿no? Sí, yo trabajo caminando, trabajo en mi bicicleta, soy repartidor. ¿Cuánto tiempo más tengo que estar así? Cosa que yo prácticamente me encantaba andar haciendo deporte, salir, andar en bicicleta, ahora estoy restringido de todas esas cosas y más, pues no puedo ni siquiera autobalerme 100% en mi casa porque tengo que hacer reposo y es complicado para mí. ¿Y ahora está con una venda en la pierna, Felipe? ¿Está bien herido, sí? El inspector Vallejo quiere hablar con Felipe. Felipe, muy buenos días. Mire, tengo la siguiente curiosidad. Usted dice que vio de frente a las personas que lo asaltaron y lo más... ¿Lo llevaron usted a reconocimiento de delincuentes? ¿Alguna de las dos policías o...? Mire, en primera instancia no recurrimos a nada, solo nos dijimos a un sapu para hacerme las curaciones ya que yo estaba en San Gritán entero. Y en el sapu me solitaban el carnet, cosa ilógica. Yo le dije, no asaltaron. No podían hacer contratación de lesiones sin carnet. Querían que fuera a la comisaría con mi herida abierta a hacer la contratación, diciendo que yo estaba sangrando entero, él tenía la cara cortada, la bolera llena de sangre. Hay una cosa que se llama criterio, pues, inspector. Sí, pero lo que sigue en la investigación es que, porque usted sabe que deteniendo, ubicándolos, identificándolos, deteniéndolos, vamos a detener la marejada que está afectando al sector. ¿No le han hecho esa diligencia tan básica? Mire, yo llegué a Garabineros cerca de una de la mañana a la comisaría de Budahuel, porque es la más cercana, y me dijeron que no había sistema. Que tenía que volver al día siguiente o esperar dos horas por lo menos que volviera. Que no había sistema, eso te dijeron. Que no había sistema. Se cayó sin problema. A lo cual con mis amigos me andaban llevando, fuimos a la de Maipú, y en la de Maipú me solicitaron que tenía que tener una contratación de lesiones. Y yo les dije que no tengo porque me piden el carnet y me mandaron al hospital del Carmen. Hasta ahí estuvimos hasta las dos de la mañana. Muchachos, este ha sido el día de los protocolos. Oh, increíble. Es sorprendente todo esto. Increíble. El fiscal del papel. O sea, policialmente no han hecho nada. Pero si no... Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? No, no he logrado hacer nada. Después tuve que volver cerca de las tres de la mañana a la comisaría, estar casi una hora haciendo trámite, para que me dijeran que esperara, que puede que la fiscalía me llame, puede que no. Y uno se pregunta por qué está cansada la gente. Pero si no había sistema, ¿no lo escribieron manualmente para después pasarlo? Porque en una oportunidad me pasó lo mismo y lo hicieron así. Solo que no tenían el número de denuncia y debía volver al otro día. A mí me dieron la misma respuesta y aún sigo esperando alguna respuesta más de carabineros, de fiscalía, si es que hay algún antecedente más. Siendo que yo di los datos de los asaltantes, la patente del auto, el modelo... Todo. Porque yo ya lo salí persiguiendo hasta donde pude. Ah, tú lo saliste persiguiendo. Sí, yo salí persiguiendo el auto hasta que subieron y ahí no lo pude seguir persiguiendo más. Claro, lo que pasa es que... No puede estar, no puede trabajar, se ha ido totalmente posibilitado de todo, muchachos. ¿Y quién responde? Lo que pasa, Pablo, es que la memoria es frágil. Ya he pasado dos, tres semanas, tú no te recuerdas con la misma claridad de un rostro. Y aquí tienes una persona que dio de frente a la persona que nos saltaron. La diligencia inmediata es entrar a reconocimiento para ver si se trata un delincuente. Porque estoy seguro de que alguno de ellos tiene fichas, fíjese. No por casualidad nomás se lo digo. El sector de las parcelas, fíjese, hace algunos años atrás era uno de los sectores más tranquilos que tenía Maipú. Efectivamente, en estos días se ha transformado en un demonio, en un infierno. Pero lo curioso es que el sector de Maipú tiene una de las policías más numerosas del país. Ni siquiera de Santiago, sino del país, tanto de Carabineros como de la PDI. Es como tierra de nadie, como que se ha abandonado realmente. ¿Es consecuencia de que se cayeron todos los centros comerciales o simplemente la policía? No le interesa ir al sectoral. Sí, los vecinos muchachos dicen que después del 18 de octubre comenzó esta ola de asalto, esta delincuencia, también hay droga. Y claro, se sienten desprotegidos. Vino la municipal ya ahora porque nos vieron a nosotros, vieron una cámara. Así que vinieron para acá, tomaron ahí los testimonios de los vecinos. Y ojalá, y ojalá que se pueda solucionar esta situación. Nosotros si podemos aportar con un granito de arena, bienvenido sea. Pablo, agradecele a Felipe, agradecele a todos los vecinos que están ahí precisamente dando la cara, pidiendo justicia. Pidiendo que definitivamente se tomen las acciones del caso para volver a vivir en paz y en tranquilidad. Nosotros vamos a seguir y vamos a continuar con este caso.